Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Half-Life Black Mesa Y bueno chicos, continuamos por aquí, nos quedamos justo aquí Extendimos el oxígeno, así que ahora nos quedaría encender el combustible Se supone que tengo que saltar por aquí, de algún modo Vale, ahí está Vale Ok, no, voy a tirar de pistola, es que tenemos mucha munición de pistola y nunca la uso Por si acaso Vaya portazo me está atado aquí en la puerta Prop lamp 03, power Es que siempre pasa lo puto mismo Nada, al final es mejor Como la hemos liado Quería en la puta granada Pero como la granada nunca tira hacia donde la apuntas O sea, veis el puntero, ¿no? Pues la granada, imaginaos Veis la luz roja, pues si yo apunto el puntero Para acá, la granada sale para allá Mira Bueno, más o menos, sale un poquito menos, ¿no? Pero, ¿entendéis, no? Pues cuando estoy cerca, es peor aún Y me pica el ojo, tío Me pica el ojo, de repente Ahí Vale Muy bien, continuemos Black Mesa Me está gustando muchísimo, ¿eh? Muchísimo También te lo digo Porque está seguramente remasterizado, ¿eh? Si jugara el original Algún día lo jugaremos en directo en plan No lo pasaremos en plan del tirón Pero si jugara el original, pues Seguramente me gustaría un poco menos Porque aunque no soy muy de tal de los gráficos Ya sabéis que yo, por los gráficos Me gustan que esté bien hechos Pero claro Hay cierto punto, en cierta edad, ¿no? De un juego que Que a veces no sobrepasa ya Por eso me gusta que saquen Remastered Están buenos Ahora sí A ver ¿Me quedan granadas? No me quedan granadas La serie ha estado ahí al final Al lo tonto Me he puesto ahí a darle A la granada Si le he pegado solo Genial Me han dado vida Y un poco de escudo Lo que me haría falta Sácame a volver Míralo Logro Propulsión de materia gris 20 de 20 Muy bien A ver Acá hay mucho Vamos a gastar la pistolita Es que en cualquier momento Si nos hace una emboscada Y está esto de por medio Mala señal En estas balas Siempre tendremos Un montón Pero bueno ¿Alguno más? Creo que he visto Relitos Por ahí Si no Ah no están muertos Vale Vale Molición de escopeta Genial Mira De munición Siempre te van dando un montón Así que Es mejor gastarla Sin miedo A quedarte ¿Sabes? Y además Tenemos aquí vida Perfecto De hecho es un buen momento Para hacer un guardado Antes de que se líe La metalleta esta Si no me gusta nada Me gustaría poder organizar Las armas como yo quisiera Pero nada Tienen un orden Numeral establecido Os lo he dicho He dicho Cuando hay ya Un montón por ahí Es que me van a hacer una trampa O algo Y aún va a ser otra Horda Otra oleada De esta Va a ser inseguro Por algún lado Oh, judito No lo había visto Esperala que se va a liar aquí Estoy por pillar La metalleta Vale, todo tranquilo De momento Verás Se para La madre que lo parió Sublime 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 Me ha encantado mucho La prank Tío, este juego Se pasa un poco ¿No? A veces Bueno, por lo menos Menos mal que hemos guardado ¿Sabes? Ahora esto tiene que subir Nosotros vamos a esperar aquí Para el respawn de bichos Fácil A lo mejor El truco está En darle al ¿Cómo no? Digo, a lo mejor Le doy al botón Me quedo aquí arriba Vale Es que me la jalera No la había visto yo antes Creo que voy a optar Por hacer eso ¿Sabes? Se lo pongo aquí No, no Vale Sí, bueno Pero ahora Y de aquí a aquí ¿A dónde voy? Pero ya ves Eso tiene que saberlo Si no lo sabes Te lo comes como me lo he comido yo Como un campeón Y ya está Hola doctor Muy bien Eso es todo valiente Lo que a mí me gusta Es que cuando estamos cerca De la radiación ¿Veis como que se pone la pantalla Como a granito, granulada? Hola doctor Vale Mira esta gracia ¿Esto lo has entendido, no? Vale Voy yo Ah que bien Otra trampa Vale No Uff Lo he visto ya cuando estaba encima ¿Alguno más? Sí Y parece que ya estaría Vamos Es que esto es lo típico Cuando ves de esto Sabes que seguramente Va a haber una emboscada O algo así Así que tienes que ir siempre Súper alerta Muere hombre Te he metido un escopetazo Ahí en el pecho Vale Tenemos aquí al médico Súper muerto Muertísimo Perfecto Tengo que hacer algo más No, 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 no Me acabo de matar yo solo con las puertas Soy tal imbécil, tío No, 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 pobre Me mata Ni siquiera sabía que te podían matar con las puertas Tío Hostia Vamos a mirar por aquí Que lo hemos visto ahí Nada, ¿no? Vale Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Madre mía La buena suerte Dale Dale ¿Y el otro dónde estaba? Aquí Ahora no me lo voy a jugar A ver Tengo por aquí una granada Ah, no tengo una granada Pero voy a tirar esto A ver si conseguimos A ver si funciona Cómo funciona esta mierda No me han quitado mucho, ¿verdad? Por lo menos menos que antes Vale La munición Genial Las cajas ya las hemos cogido La munición que había por el suelo Sí Botoncito Vale Esto es una parte Así que imagino que tengo que ir A la otra puerta, ¿no? Hace lo mismo Para que baje, quizás Aquí que hay Algún bicho Bicho No Cena la puerta Eso tiene que bajar ahora Perfecto El escudo Hostia, justo mandado No me voy a mover Hasta que la situación Ha drásticamente mejorado Vale Ahora, vas a ir Y no te digas a nadie Que estoy aquí Sí, sí, tú Haz lo que quieras Te he dado todos los botones, ¿no? Entonces ahora ya tengo Combustible No, no para ningún Te voy a cerrar la puerta Porque soy buena gente Te voy a cerrar la puerta Verá encender esto Supongo que ya está todo hecho Así que vámonos De hecho se escucha la musiquita Es súper relajante Yo sí Imagino que esto será ya el combustible Aplicado Ahora aquí Ahora aquí En este pasillo Que hemos hecho antes Que no había enemigos Seguramente Habrá algún enemigo Por aquí Hostia Cuidado Que es eso Estos venen ¿Y tú por qué está Piu? Excelente Alguien ha restaurado Todo el poder Tenemos el motor En otra vez En ningún tiempo Genial Vaya que hemos hecho Toda esta parte Nos merecemos un guardado Antes de que nos maten Otra vez Milmente Como en esta parte Del ascensor Vámonos Yo imagino que tengo que salir Por aquí Porque no hay otra salida Me gusta como sube escaleras Sin tocar con las manos Ni nada Tienes que ser súper fuerte En realidad Para hacer esto con los pies Solamente Ok Perfecto Y Perfecto Por dos Vámonos ¿Venemigos? Vale Vamos súper bien La escopeta Va bastante fina Hay que decirlo Si las meten bien Va bien Está muy cerca también En muchas ocasiones Vale Una vez hecho esto Ya solo queda El botón de encendido En teoría Hemos hecho todo Sí Mira la botellita Que suena Vale Esto Antes de nada Voy a guardar aquí Porque igual voy corriendo Me caigo ¿Sabes? Voy a tomar un pico Sí Sí Muere Ha 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 Está bien Hay todo el Motor ahí Quemándolo Hola Bueno Supongo que es verdad Si se ha agravado Puedo morir ¿Me esperará aquí? No, no, no ¿Cómo que me esperas aquí? ¿Puedes venir conmigo? ¿Me sigues? No, no, vale Entonces ahora Que lo hemos matado Vamos a ver si Ahí hay una escalera Sí ¿Esa escalera ha estado ahí siempre? Por ahí Lo reventamos Esta escalera siempre ha estado aquí A lo mejor Siempre podías haber bajado ¿En plan bajar directamente? Me imagino que no Pero bueno Cargando Ah Qué chulo Hostia, qué miedo Creo que tenía que haber caído el agua, ¿verdad? Pero bueno Soy así un poco Que no me gusta tocar ese agua Sucia de muerte Y al final voy a tener que Suciarme, ¿verdad? Sí O no Cuidado, eh Que me veo sin oxígeno Fijaos Voy a morir No Uff De hecho no puedo subir No puedo volver a subir O sea que tiene que ser por aquí abajo Algo que no estoy viendo Tiene que ser debajo de ese círculo No veo nada Ah Esa es la movida, ¿no? Vale, vale Vale, vale Tiene toda vida Pero No tendría Vale Nada Copeta Ahora mismo Lo peor que podría salirme Y ahora Por decirlo me va a salir Son los soldados Si me salen soldados Estamos Muy en la mierda Tengo que venir primero por aquí arriba Tiene que estar con la mejor habilidad No sabían las Uff Ah, minario Y además Bastante, bastante escudo Genial Está pensado para que tengas aquí guardado Pero Muy, muy, muy bueno Guardemos Guardamos Y a ver Vamos a ir por arriba Ahí, en esta ocasión Con la pistola Por aquí arriba O no, eh A lo mejor no es por aquí arriba No hay nada extra Esto no puedo usarlo Tampoco Ah, mira Para llegar aquí, ¿no? A esa caja de ahí Ah, pues no Tampoco había nada especial, ¿no? Esto por lo menos No me deja Cercando Ah, vale, vale Lo acabo de ver Lo acabo de ver Me he ido por aquí 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 Por aquí Y ahora para allá Los soniditos, ¿eh? De ir pisando Por la enjilla y tal Por la boca Por el barcamiano La estoy moviendo La tubería Genial No puedo verla más Se queda ahí Tengo que hacer Plataformeo No creo Voy a bajar aquí Tío, es que no lo he visto Porque justo he bajado Con la escalera Y estaban mis pies Y no lo he visto Que susto más tonto Pues qué puta idea Esto no va más No, no Esto se baja ¿Por qué subes y bajas? Ahora me deja Más ¿Por qué ahora me deja más? Ya entiendo No entiendo nada No entiendo nada, ¿eh? Vale Baja Qué susto me ha dado el imbécil Cargando A ver Me he ido un montón No sé No sé si De hacia adelante O hacia atrás Ahora me ha cargado otra vez Hay como Paredes de De cargar cosas, tío Y como se te vaya un poco la olla Lo cargas 20 veces Ahí ¿Aló? ¿Esto qué es? ¡Coño! Déjate ¿Qué haces? Déjate las minas Pedazo de imbécil Vale El mediquid Que no me hacía falta Ahora me va a hacer falta Ahora sí que me va a hacer falta Ah, que son disparos Que se me ha quedado súper rayado Digo ¿Qué está sonando, tío? Parecen Insectos aleteando O algo así, ¿no? Son disparos Vale O sea, que tenemos soldaditos fuera A ver, píjame esto Y tal Y he cogido ¿Esto qué coño es? Una mina, ¿no? Me ha dicho que era mina Debería dejar que lo matara Creo que no me voy a meter hasta Que esto esté un poco claro Hasta que la situación se aclare un poquito No me voy a meter ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? No sé cómo se pone esto, eh Estoy dando flick Izquierdo, derecho Nada Nada ¿De inflama en la dash? Imagino que está pensado Para que te lo mates con esto, eh Pero No sé No sé cómo Cómo se pone Al enter, ¿no? Estoy dando al enter Estoy dando click a todo A lo mejor tengo que Hacerlo, ¿no? No estoy seguro de que esto esté funcionando Creo que prefiero gastar Me quedo a los explosivos Quedan dos Pero al revalor se le puede matar, eh No tiene pinta, ¿verdad? Creo que estoy gastando todo Pero Es que si no, no sé cómo De vez de cuando parece que le hace más daño Dejo al super random Tiene una granada ¿Qué mierda? Nada, ni siquiera dándole del ojo ese No, no, esto No, no Esto hay que engibarlo, eh Esto hay que pasar de largo de él Vamos a esperar a que se vaya Voy a echarme para atrás Ahora no se va ahí Vamos a echarnos muy para atrás Creo que hay que pasar en plan YOLO, eh Lo malo es que estoy por reiniciar Porque me ha gastado un montón de confisión Pero bueno Pongamos que no reinicio, eh Pongamos que... DIOLO Ay, que me quema Cuidado que me he quemado Venga ya, hombre Lo he mirado que hay al otro lado, eh Me he hecho un vistazo Contra esos tíos sí que no me corto, eh Yo voy a gastar 500 amparados La gasto Me quitar un montón Tranquilo, tranquilo Jezus No sabes cuánto cerca estés a tener uno de los 20 años Escucha Mister Si pudieras tener el poder El tren abajo Nos llevará a la superficie Me haría de la superficie Pero es un camino muy largo Hasta la sala de generador Y hay cosas en el camino Vale, todo aguanta Ah, mira, este El hombre este No No va a hacer nada, ¿no? Desde aquí No Aquí tiene que haber algo para matarlo En planista, ¿sabes? Vale Más munición Genial Vamos a hacer un guardado Todos lo merecemos Lo que pasa es que este temita Sí, temita que este va a ser el camino principal, eh Así que Así que vamos a ir al solutario Que extraño eso, ¿no? Vamos a ir por este Otro A ver que había aquí A lo mejor se ha bloqueado ahí, ya está Sí, sí Esto tiene pinta de Que te lo bloquean O no Sí Esto ya te lo bloquean Vienes aquí y te lo bloquean Y punti Vas por el otro lado Vale Pues no dejarme nada Másicamente Venga, vamos bastante bien ahora otra vez Es que es eso De repente van bien De repente te meten Una paliza Revolver Nada, por acá Ojito, porque Oye, va muy bien esto, ¿no? Contra esto Contra los soldados es una mierda Pero contra esto va bastante bien La verdad Ah, vale Esto es el otro lado Nos faltaba un poquito de mediquín Buah, 100 de 100, eh Esto se merece un guardado 100 de 100 Guardado instantáneo Gente, ya está No hay más No he perdido un montón de granadas En munición Lo cual es una putada Pero He escuchado Que se rompía algo, tío En mi cabeza ¡Ey! Estos son los únicos Que me asustan, tío Porque como son tan pequeñitos Y de repente te gritan Y te saltan al oído Ha roto eso Ha saltado aquí Lo que pasa es que Cuando he ido aquí He mirado, no he visto nada Y me había saltado ya Y estaba a ese lado Me cago, eh Putos pequeñitos, eh De mierda Yo no he hecho nada ahí, eh Se han matado yo solos ¿Por qué? Vale, tío Genial Sí Imagino que para arriba Puedo seguir subiendo Voy a subir un poquito más A ver qué hay aquí arriba Dentro El 3 Vale A ver No tengo munición, ¿no? De explosivo ni nada Es que no sé cómo se pone esto, tío Intenta ponerlo Porque no me dejaba Vale, pues para matar a este bicho Vamos a tirar de esto Tardado un montón En volver a disparar Vale, genial Esto nos ha servido Para pillar algo de munición ¡Oh! Nos han dado ¿Habéis visto lo que nos han dado? Nos han dado ya por fin Granadas De esta metralleta, tío Metralleta No nos habían dado Cargando Muy bien, muy bien Vamos a entrar en este sector 3 A ver qué hay Ya no sé, tío Si son buenos o son malos, tío Porque como están peleando Contra lo mismo que yo Ya dudo ¿Qué haces? Pero ahí está gente, tío ¿Por qué no puedo romperlo, tío? No, porque yo Vale Oh, gracias Ah, pues yo había utilizado Una granada de estas, tío Quizás, ¿no? Hubiera sido más óptimo Nada, pues igual Vale, bien, munición Hemos perdido un poco de vida Aquí con la torreta Pero bueno Las torretas siempre, tío Nos quitan un montón ¿Esto lo puedo utilizar? No, no puedo cogerlo Vida Para compensar Esta injusticia Como saben que son una puta injusticia Nos dan vida Quería probarlo Qué menos Eh, tío No puedes nada Con la mierda esta, tío Voy a dejar esto por los aliens Y voy a meter un poco con eso Y ya está Es que es mejor, tío Está contra los tíos Oh La había metido en la cabeza la primera vez Creo, eh Pero bueno Es mucho un bicho, tío Lo más son tan prohibición Creo que aquí si salto puedo flotar No, no me la apuesto No apuesto a que sea así Vamos a continuar por aquí No me da munición, tío ¿Eh, tío? Ahí sí, ¿no? Al otro no Pero a ese sí Lo hago en su puta madre, tío He fallado ahí dos balas Fatales O sea, dos balas que he fallado Me han costado todo el escudo No Bueno Recuperamos el escudo Y voy a sacar la escopeta, eh A pasear un poquito Vamos a sacar la escopeta Porque... Porque sí Guardamos Más vida Genial Ah, mira Está la parte de aquí Así que Vamos a otro lado Aquí tenía más soldados Imagino Algunos más, por lo menos ¿Dónde ha salido este, tío? Chiquita ¿Estaba adentro de la caja? ¿O ha roto la caja porque estaba detrás y me ha disparado? Súper extraño Súper de X Genial Genial Me voy a perezar romperlas todas, eh Vamos a continuar un poco ¿Veis? Tengo las minas estas No sé ponerlas, tío Me doy todos los clics posibles Tampoco me interesa mucho, eh Después, si me veo apurado Investigaré cómo utilizarlas ¿Te ha puesto algo que... ¿Sabes? He venido por... Arriba Bien Genial Vámonos Oh, había granadas aquí No se había visto Nos queda mirar esto de aquí ¿No hay nada? No Un juego mola, eh Mira el juego, tío Me está encantando No hacía falta que hiciera esto, creo, eh Pero, si acaso Quieta Quieto Quieto Con un balazo Carga ¡No! Hijo de puta Tarda demasiado en cargar, tío Y además es que carga todo No puedes cortar la carga Siempre tiene que cargar al máximo Y la completa tarda un montón en cargarla Vale, vamos a mirar esto primero Nada Nada de nada Extraño se me hace Extraño se me hace No, pues no hay nada A lo mejor cuando pueda activar el ascensor este, pasarlo Ok Vámonos Para abajo Acabo de ver algo Moverse por ahí Algo blanco Ah, un bidón Ah, no, mira No estaba seguro Si era un bicho O era... Bueno, creo que he visto el bidón A lo mejor, eh A ver... Unidad 1 apagada Así que imagino que tengo que encenderla, ¿no? ¿Puedo bloquear? Sí Eso le bloqueaba Ahora ya funciona bien Pero... ¿En qué sentido? A lo mejor hay un bote bloqueado... Ah, no Es una... Es una bomba de agua ¿Ha bajado el nivel del agua? No me lo ha parecido a mí Creo que ha bajado el nivel del agua, eh No me ha caído mucho gato Creo que sí, ¿no? Creo que ha bajado Sí, sí Tiene pinta Ahora, al bajar el nivel del agua... Aquí no he venido, eh Tengo que encender este otro Para activar la energía del extra Vale Vale, pues lo hemos encendido Ahora supongo que tendremos que volver... Con el tío ese que estaba jodido, ¿no? Vale, chicos Pues vamos a dejarlo por aquí El capítulo Porque llevamos ya 36 minutitos Espero que os haya gustado un montón Ya está Unit 2, Unit 1 O sea, Unit 1, Unit 2 De Power Y nada Espero que os haya gustado este capítulo de hoy Nos veremos en el próximo Si así es así Agradecería que le deis un buen like Os suscribáis Y nos veremos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao